Un recorrido por el sitio donde se tiene previsto construir la nueva planta de agua potable del acueducto de Barichara hizo la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero. El Gobierno Nacional, a través de la Comisión Nacional de Regalías, asignó recursos por más de 10 mil millones de pesos para dotar a este municipio de agua potable durante las 24 horas. Hoy Barichara, uno de los municipios que más turismo atrae a Santander, solo cuenta con servicio de agua 6 horas al día. Esta es una inversión muy importante para el Gobierno y por supuesto para la gente de Barichara, un municipio que es una joya patrimonial y una joya turística de Colombia, no puede ser admisible que no tenga agua potable, de manera que con esta inversión se garantiza agua potable 24 horas al día, con el doble de la capacidad y totalmente apta para el consumo. Las obras contemplan la construcción de una bocatoma desde la quebrada Chivirití, un desarenador, una línea de conducción que transportará el líquido por 18 kilómetros a la actual planta de tratamiento de agua potable de Barichara. Es un sueño de Barichara de muchos años y pues llegó el momento. El presidente Santos le dio a esto toda la prioridad y acá está ya consolidada la inversión. Esperamos que una vez surta el proceso licitatorio que lo está manejando la Gobernación de Santander, la obra tome 14 y 16 meses. En materia de alcantarillado se adelantará la construcción de un plan maestro con una inversión de 11 mil millones de pesos para llegar al 100% de cobertura urbana y rural. Actualmente Barichara presenta en promedio coberturas en su casco urbano del 98,2% en acueducto y 96,5% en alcantarillado. El alcalde del municipio de Barichara, Israel Lagón, destacó este apoyo del Gobierno Nacional para dotar de un acueducto moderno a este municipio. Creo que ese importantísimo anuncio que usted ha hecho hoy ante los medios de comunicación de que el proyecto de la quebrada Chiribití hoy es una realidad para nuestro municipio. Los trabajos de las obras anunciadas quedarán en manos de Iván López, alcalde electo de Barichara, quien manifestó todo su interés por trabajar con Min Vivienda. Barichara está de fiesta, Barichara está celebrando ese gran proyecto que por fin ese gran sueño de hace más de 20 años se hace realidad en nuestro municipio como es la construcción del acueducto de la quebrada Chiribití. De esta manera el Gobierno Nacional le cumple a Barichara y en 16 meses luego que la gobernación de Santander adjudique las obras se empezarán a ver los resultados de las inversiones en el acueducto de este municipio, joya del turismo nacional.